Música 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 No se te escucha guacho, no se que decís, ahora si yo te traigo el frenesís, no pasa nada, es que no es un MC, no le contesto hoy porque nada. Vos decís, ya no digo nada, no tengo tío para demostrarte, vos sabés que voy a volar, no voy a demostrar que los filhos dicen que no es un MC. No, no lo demuestras nada, vas a demostrar que tu cara sale borrada, porque hoy yo sí que lo hago bien, demostraste que tu nivel es el MC, hoy se ve acá. No pasa nada, no pasa nada. No lo seguimos haciendo de vos a vos, no pasa nada porque estás ese traboso. No te pasa, te toca a él, no dice nada, yo ya pasé. Última. ¡Vamos, vamos, vamos! No te pasa, te toca a él, no dice nada. No te pasa, te toca a él, no dice nada. No te pasa, te toca a él, no dice nada. No te pasa, te toca a él. No te pasa, te toca a él, no dice nada. No te pasa, te toca a él. No te pasa, te toca a él.